100 palabras. La iniciativa de reforma de pensiones anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es más que una operación más del clientelismo electoral porque no hay un presupuesto capaz de sostenerla. La pretensión anunciada es que la pensión de un trabajador sea igual al 100% del último salario que haya recibido. Una tasa de reemplazo, como le llaman los actuarios, de esa enorme magnitud no existe en ningún país del mundo, por más rico que sea. Esa tasa al 100% significaría que no habría dinero suficiente para cubrir las necesidades mínimas del sector educativo, el sector salud y de seguridad pública. En el 2020, por razones obviamente clientelares, el presidente hizo una contrarreforma para que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se jubilaran a los 55 años con el 100% de su salario, lo que finalmente los mexicanos pagaremos. Pues esa empresa es paraestatal y es pública. Una vez más, reformas obviamente diseñadas con propósitos electorales, casual, a cuatro meses de una elección.